Entonces, ahora sí, a lo que todos quieren saber, a los que todos y todas quieren saber ¿Por qué ya no seré Newmich? Ok, la pregunta del millón Como ven, ahí tengo a ese personaje que antes alguien lo mencionó Pues sí, está un poco basado en ella porque a mí me encanta ese personaje Y bueno, dice Empecemos por cómo nació mi personaje Newmich La pregunta del millón Entonces le voy a explicar cómo nació mi personaje Newmich Ok Bueno Realmente todo nace desde que, obviamente, empiezo a jugar el videojuego Lógico, ¿verdad? Entonces, pues yo decido crear un personaje que no sea yo O sea, cuando, por ejemplo, este avatar está inspirado en esos animes En esos personajes, esos waifus que a mí me gustan Pero también quería que fuera lo que yo quería que fuera Según mis gustos O sea, según yo, parecerse un toque a mí Y bueno, básicamente está inspirado también, obviamente, en mí Pero al crear a Mitch, ¿verdad? Al personaje de Aba King Yo decido que sea un personaje aparte ¿Para qué? Para hacerle una historia propia Donde yo pueda usarla y decir, bueno, a esta le puedo hacer esta historia Le puedo generar un nombre Y bueno, de ahí surgió Sin explicar mucho Simplemente le quise poner Michelle Que fue como ustedes la conocieron al inicio Me gustaba el nombre y se lo quise poner Para que ella tuviera su propia historia Como ustedes han visto Hemos pasado desde que Aliens nos raptan A encuentros con Carlos Putin A muchas cosas que han visto en el canal Entonces, ese es el asunto Quería hacerle una historia propia Entonces, de ahí nace Simplemente es muy sencilla la respuesta Nace por querer hacer un personaje y ya Un personaje que yo controlo Pero que no soy yo Por eso no tiene mi nombre real No tiene mi nombre real Bueno, ya les voy a explicar qué pasa con Carlos Putin Yo siempre te consideré como Mitch No sé si te molesta si te diga así No me molesta Pero puedes intentar Tal vez te acostumbres Puedes intentar decirme Abby si quieres Igual, yo los entiendo Obviamente están acostumbrados a Michelle A mi personaje Y es normal Es normal que les cueste Quitársele el apego Digamos al nombre Pero tal vez se les pasa en algún tiempo No se preocupen Pero inténtenlo, inténtenlo Tal vez se les pega el nombre Abby Igual en los streams de Twitch Todos me conocen como Abby Entonces puede que ahí Si llegan a pasarse por ahí Pues ahí se les pegará el nombre Pero yo entiendo ¿Qué pasó con Carlos Putin? Ok Carlos Putin va a hacerse un canal propio Carlos Putin Ha sido generado Digamos Yo Al momento de crear a Carlos Putin No soy realmente la que lo inventa Por decirlo así Eso lo creó Mi hermano Él fue el de la idea Y yo le di el permiso Entonces Los diálogos Ustedes notan Carlos Putin Es muy vulgar Entonces Esos diálogos Han sido Imaginación Digamos que de él En compañía de él Y bueno Ahora que decido ya Dejar atrás un poco Lo que estaba aquí Vamos a separar Digamos lo que es Carlos Putin del canal Y pues Carlos Putin Tendrá su propio canal Aparte Cuando ya esté listo Se los publicaré En la comunidad Del canal Pero Carlos Putin Siempre estuvo En mi lista Como de que Él obviamente Es parte del canal Pero algún día Iba a irse Y bueno Ya ahora tendrá Su propio canal Como les estaba diciendo Entonces New Mitch Ha sido todo este tiempo Un personaje Y pues New Como ven Está basado el nombre En esta chica Que está ahí En Lucy Por si la conocen De Elfen Lied Ajá Pues ahí sale el nombre Entonces Unifique el nombre De New De Lucy Con el de Mitch El de Michelle Y por eso He cambiado el nombre Varias veces Pero ya decidí Dejar un poco atrás A Baking Ya no pienso Volver a jugar Como antes Se acabaron Los pedidos Los regalos De alas Todas esas cosas Que hacíamos Se van a terminar Entonces Este Pues el canal Va a tener Una remodelación Totalmente Y bueno Y New se parece a Nyan También por eso Porque me gusta La palabrita Nyan A mí me gusta Decir muchas palabras Y bueno Ya vamos a llegar A la parte De las reglas Y todo eso ¿Alguien vio aquí Dragon Ball Super Hero? Sí me gusta Dragon Ball Super Hero Bueno Y dice ¿Y la decisión De ya no seguir En A Baking Como hasta ahora? Bueno la decisión ¿Cuál es la decisión? La decisión Recae En que ya No me siento bien Jugando este videojuego Como antes Ya no lo pienso Jugar más Este Y no quiero Estarlo jugando Realmente Ya como antes Lo voy a dejar atrás Hay personas Que Que este Que lo entenderán Tal vez otras no Pero De eso se trata Ya quedarán Las verdaderas personas Los que quieran Seguirme apoyando En la nueva etapa Y pues lo que no También les agradezco Pero sí Ya lo de Ava King Ya no va a pasar más Ya Igual Si comentan algún video Sobre Ava King Pues pueden hacerlo Pero ya no habrá Respuesta ante ello Debido a que Ya no voy a poder jugar Como antes Pues porque simplemente Ya no siento que No es por los Crows En sí O sea No es exactamente eso Es en general Ya el juego Me aburrió bastante Yo siento que ha cambiado Mucho Ustedes lo saben Lo hemos hablado Desde que metieron Los Crows Claramente se generó Obviamente Ahí el El asunto Pero no es solo por eso Es porque ya Creo que hay que pasar la etapa Además Yo estoy haciendo otras cosas Ya vengo haciendo otras cosas Que ahorita les voy a enseñar Y pues también es eso Es eso Pero Pero les puedo decir Que este Ahí de vez en cuando Tal vez suba un video de Ava King Seguramente sí Tal vez incluso Llega al nivel Que quería llegar Y Bueno ya saben Yo quería llegar al nivel 80 Tal vez lo llegue a ser Pero No les puedo prometer Que será pronto Ni sé cuándo Puede que un día Es más Será aleatorio Un día de repente Lo suba El video Y ustedes Se sorprenderán O simplemente Dure unos días De subirlo Sobre Ava King Verdad No sé cuándo Pero de vez en cuando Puede que suba algo De Ava King Pero ya no Como antes Ya no Trabajando Ya no Dando obsequios Ni nada De esas cosas Que hacíamos antes Entonces Para que sepan Y por qué Decidiste hacerte VTuber Me encanta Porque Pude Sentirme Yo Sin tener que Exponerme Como tal Entonces Me gusta básicamente Por eso Y porque Puedo tener Mi monita china Como dicen En México Personalizada por mí Y poderla yo Manejar Como ven Puedo mover mis manos Yo me puedo mover Puedo hacer Puedo hacer cosas Puedo hasta bailar Puedo hacer muchas cosas Con ella Y simplemente me gustó Y ya No es como que tenga Mucha Mucha cosa Puedo hacer muchas cosas Con ella Y pues Y como siempre Lo he estado En incógnita Seguirlo estando Bueno Esa es la explicación Bueno ¡Gracias!